Música Dale, dale Oye, te hago una Estrada, arrastrado ahí Espérate Dale, dale Iba trabado uno ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ah, yeah! ¡Ah! ¡Yee-haw! ¡Ah! 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 ¡Vamos! 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 ¡Está muy chico, pero está muy chico! ¡Está muy chico, pero está muy chico! ¡Paga la luz! ¡La luz! ¡La luz! ¡Mira que como andamos, buboles! Se andé, no cargaba. ¡Y un beso en la bolsa, era todo un cambio! Ahora, me ven todo a la vida. Y me enamoraste al san señor Y siempre me andan cuidando bien mis pasos, con el nervión porque hubo un tiempo donde me encuentre y ahora soy gratuito mejor y 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